El tema principal que a mí me toca muy hondo es el hecho de que las personas prioricen su papel antes que el del resto que ocupa también espacio con lo que viene a ser el tema global. Es decir, el trato a los animales y el trato al medio ambiente, porque realmente no está la gente realmente concienciada sobre su papel y sus decisiones en torno a lo que llega a ser el tratamiento de realmente todo el mundo verde. Porque es muy importante, es realmente prioritario ser consciente de que hay que ayudarnos entre nosotros y no solamente a los animales, sino también a lo que vienen a ser los árboles, las plantas y todo esto, porque nos necesitamos unos a otros y hay que estar muy presente en esa idea, porque si no, no llegaremos a ningún lado.